En el marco del paro nacional de nuestra organización sindical de 48 horas reclamando paritarias libres, reclamando salarios dignos. En la provincia de Buenos Aires, de las cuatro grandes paritarias, está abierta la de los docentes y esta está con una oferta salarial que no merece ni ser atendida, una oferta que ni siquiera contempla la proyección inflacionaria real. Las otras tres paritarias, la de los profesionales de la salud, la de los trabajadores auxiliares de la educación, administrativos de niñez y la de los judiciales, están cerradas. Por eso hoy exigimos en la provincia la inmediata apertura de paritarias de todas las paritarias y que la oferta salarial tenga que ver con la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido. También en esta jornada de movilización a la Casa de Gobierno, planteamos el fin de los despidos, la reincorporación de los trabajadores despedidos y el pase a planta permanente de más de 15.000 trabajadoras y trabajadores que hoy desarrollan tareas de manera precaria. Y por último, aunque no menos importante, la defensa irrestricta de nuestra obra social en el IOMA y que inmediatamente se restablezcan las prestaciones y la defensa irrestricta del Instituto de Previsión Social con un claro no a la armonización de la caja jubilatoria, porque eso significa mayor edad jubilatoria y menos salario. Como verás, no solo desde ATE, como vos bien decías, organizaciones docentes, organizaciones judiciales, de profesionales de la salud y organizaciones del territorio, estamos marchando en unidad, construyendo un dato muy claro, que es que miles y miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país han parado los días 5 y 6, que miles y miles de compañeros estos dos días han transitado las calles de la Argentina reclamando un cambio de rumbo en la negociación salarial y laboral en nuestro país. Esperemos que el gobierno reciba este dato y cambie realmente el rumbo de las políticas laborales y salariales en la Argentina. En la situación del segundo día de paro docente, en todo el territorio, ¿qué análisis vienen haciendo? El acatamiento es altísimo, igual que ayer, inclusive en algunos lugares ha subido los valores de acatamiento, y esto creo que es una señal muy clara. El gobierno nacional, fundamentalmente, que tiene que abrir la paritaria nacional, y para el gobierno provincial, que tiene que entender que tiene que hacer un ofrecimiento que esté hoy a la altura de poder mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Hoy, todas las variables económicas están disparadas, está disparado el dólar, está disparado lo que es la canasta básica, aumentan todas las tarifas, los combustibles, y parece que la única variable económica que va a frenar la inflación es frenar el aumento salarial. Eso es un disparate que se contradice, inclusive, cuando el mismo gobierno hoy está garantizando a través del Banco Central una proyección de arriba del 20% del proceso inflacionario, y eso se lo está garantizando a los ahorristas, con una cláusula gatillo que no le quiere dar a los trabajadores. Entonces, este gobierno hoy prioriza la especulación financiera, prioriza el endeudamiento, avanza contra los derechos de la clase trabajadora, y nos va a encontrar en la calle, unidos y organizados, como lo estamos haciendo, el 21F, como lo tuvimos ayer, con todos los gremios docentes, y hoy acompañando la lucha de los compañeros estatales. Porque hay que decirle claramente al gobierno nacional, al gobierno provincial, que no se va a llevar puestos los derechos de la clase trabajadora, que durante años nos costaron mucho sacrificio, mucha lucha, la sangre de muchos trabajadores. Esta unión es clave, y sobre todo que se cierre nunca una paritaria por debajo de la inflación. No, es lo que te acabo de decir. Si el gobierno pretende que nosotros firmemos a la baja, se equivoca. Si juega al desgaste, si juega al ataque de los dirigentes, si juega a pretender que por el que maneja una gran cantidad de medios de difusión va a poder ocultar la realidad, ahí se equivoca, y es donde nosotros nos va a encontrar organizados, movilizados, y esto no va a ir en detrimento, va a ir en aumento, y va a ir sumando a organizaciones que vamos a estar en la calle para decirle basta a este tipo de políticas.